¡Eso! Apuérate de girar y quédate ahí en el sitio. Ninguna girar... Ningún... Ningún sin que tú hagas girando tienes que moverte en el sitio. Es que gira. Quédate ahí, hazle fuerte. Espérate, despacio. Despacio, descacio, Witton. Acuérdate que te diga despacio. Despacio. en el piche listo eso 7 más al par el piche línea ahora mira donde está la bola eso es eso es tener balance lleva 3 4 6 más se prepara el piche línea bien tira pie también mientras más lejos tiro el pie no es lenta de ponerme más y y y y y y y y Tienes que ir las manos junto con el pie. Vamos, tres más. Las manos junto con el pie. Eso es. Puedes girar, quedarte, para que no se haga costumbre. Toma. Toma.